Bueno, pues vamos con el directo que se perdió con Josefran, voy a esperar aquí alguien de Josefran, que pasa Dani, veo que hay llaves nocturnas, vamos con Josefran, conectamos aquí. Bueno, Josefran, vamos a hacer un review de lo que vimos la otra vez, hablar sobre la costalería tropical y luego también, bueno, diferencias entre costalería tropical y costalería tequila. Vale, perfecto. ¿Tenéis la presentación? Sí. Vale, vamos poner alguna cosita, ¿no? Para dar contenido. Vale, sobre todo, vamos hablar un poquito de lo que... ¿Quién está despertando esta hora? Daniel. Vamos hablar un poquito de lo que son dentro de las cosas que trabajamos en Hanalei, que tienen que ver con el tema de fruta exótica, y coquetelería tique tropical, ¿vale? Sobre todo, coquetelería tique no deja de ser una coquetelería clásica, ¿no? Aunque yo hablando con un muchacho que empezó a trabajar con nosotros hace poco y me decía, no, yo soy más de coquetelería clásica porque coquetelería tique es solo una mezcla de sumos y yo no veo de esta forma. A mí me parece incluso una ofensa, ¿no? Porque no deja de ser un buen maitai, no tiene nada que envidiar a un Manhattan o un Ray Martini. Pero lo que vamos a trabajar, hablar ahora sobre lo que mereces de la coquetelería, la gran diferencia. Coquetelería tique, coquetelería clásica, como tenemos la idea de beachcombe, con sus grandes cócteos. Pero lo que hace la coquetelería tropical ser, para mí, un poco más divertida es la libertad que tenemos para poder trabajar con varios ingredientes. Aunque la gente piensa que trabajamos solos con rones, cachaça y ese tipo de cosas, nos da la libertad de trabajar con otros destilados, que para que la gente no valora tanto, como tequila, tequila no porque está de moda, pero como destilada de maíz, destilada de yuca, este tipo de cosas. Entonces, lo que es la coquetelería tropical, yo veo más divertida, mucho más cercana al cliente, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del tipo de fruta que trabajamos, ¿no? Vale, cupo azul. Cupo azul es una fruta típica de Amazonas, tiene que ver con cacao, tiene un 20% menos de grasa, de ahí sacamos una cosa que se llama copo latte, ¿vale? Conhece de chocolate, pero sabor muchísimo más intenso. Entonces, la gente cuando prueba el cupo azul, piensa, hostia, me recuerda chocolate, pero tiene un sabor mucho más potente. Nosotros hemos tenido un gran problema, porque aunque sea una fruta típica de Amazonas, brasileña, estaba registrada por japoneses, ¿sabes? A nivel mundial. Entonces, tanto cupo azul como copo latte era una cosa que no se podía utilizar. Pero dentro de la coquetelería tropical, es un puntazo para trabajar con incluso... ¿De qué manera lo utilizas, ¿sabes? ¿Ah? ¿De qué manera lo utilizas? Puedo utilizar para ser incluso una mezcla sour, muy sencillo. La idea de cupo azul, algún cítrico y un destilado que tenga esa potencia alcohólica. Quizás una cachaça que tenga más de 40 grados, viene de maravilla. Pero, sobre todo, lo que tenemos, básicamente, para que la gente entienda los sabores, lo tenemos en una versión de un mojito. Entonces, básicamente, empezamos poco a poco, luego, quizás, presentamos lo siguiente, por ejemplo. Imagínate que presentamos una versión de un maitai con cupo azul. Entonces, esta libertad que dio algún objeto de cupo azul me da notas totalmente diferentes de que la membra. Y la gente no entiende, dice, hostia, me recuerda a chocolate, pero no es chocolate. Entonces, de esta forma trabajamos. Pero hemos empezado con un mojito y luego hemos pasado con otras cosas más complejas como un maitai. Vale. Entonces, hay una ciudad que se llama Pará, que vive disto, ¿no? Y el cajú es una fruta extremamente ácida, pero lechosa. Entonces, le aporta un sabor totalmente loco. O sea, está bueno. ¿Dónde compras esto, por ejemplo? Yo tengo proveedores locales que me enviaron esto, pero siempre tiene que ser concentrado de fruta, ¿no? Entonces, son de un 250 ml que lo ven congelado y así es la única forma. En Brasil, cuando tú vas a trabajar, es muy común tú tomar batidos de fruta natural. Entonces, tú llegas, ahí como si fuese una nevera grande, y la gente dice, quiero eso. Y la persona empieza mezclando, hielo, cachaça, leche condensada mucho, y así lo tomamos mucho. Pero el cajú es una fruta muy, muy, muy divertida. A mí me encanta el sabor que aporta. Genial. Venga, pasamos, si quieres. Bueno, este es más habitual, ¿no? El lulo. Que con un tomate, ¿no? Una especie de tomate. Es parecido a tomate, ¿no? Pero nosotros utilizamos una versión nuestra que tenemos de Hanalei, ¿no? Que Hanalei es un preparado típico de la coctería Tiki, donde la receta original es la mezcla de cítricos y dulces, en el caso, fruta de la pasión, guayaba, mango, lima. Bueno, parece que tenía un problema de cobertura, ¿no? Vale, 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 perfecto. Entonces, utilizamos las partes dulces, en el caso, mango, la guayaba, y los cítricos, la lima, con la fruta de la pasión, y potenciamos más lo fresco con el lulo, porque el lulo tiene esta parte... José Fraga, ¿no se te ve bien? ¿No? Sí. No, no, no. Yo no. La cobertura, ¿qué te ha pasado en un momento que se te ha quedado pillado? No lo sé, yo te veo perfecto. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado en un momento que se te ha perdido? No, no lo sé, a mí me has pillado, yo no te vi a ti. Vale. ¿Que te ha enganchado Wi-Fi? Sí. ¿Y la tablet tiene datos? No. ¿No se ve? Bueno, ahora, ahora un poco mejor. Mira, haz una cosa, salte y te vuelvo a conectar, a ver si, a ver si te veo, ¿vale? Vale, bueno. Venga. A ver, José Fraga, ya se te ve bien. Ya se te ve bien. Venga. Fantástico. Entonces, apostamos, el lulo tenía esta parte más ácida, pero sobre todo lo que me gusta es ese pequeño toque ahumado que aporta. Claro, es una fruta que cuando yo presento a mis clientes solo concentrada de lulo, choca mucho porque tiene un olor a queso, ¿no? No es una fruta muy agradable en la parte olfativa, pero sin embargo me aporta el fresco que busco, que sea mucho más intenso, mi jalaré. Y lo finalizo con faleno. Entonces, tengo la parte más ácida, un poco más potenciada, do que los dulces, pero el lulo me aporta ese tipo de sabor y me encanta. No es una fruta típica de mi país, pero como yo trabajo sobre todo con productos de Sudamérica, a mí me encanta trabajar con él. Vale, pero mucho zumo no tiene, ¿no? Mucho zumo no tiene, pero yo compro también concentrado. Vale, aquí ojalá fuese como Barcelona, como tú vayas a comprar, que es una maravilla de frutas, pero nosotros aquí, sobre todo en Granada, es mucho más difícil de conseguir ese tipo de cosa. Sí, bien, claro, claro. Trabajar con purés de concentrado porque nos facilita muchísimo el trabajo. Claro. Ok, te paso una otra. Aquí tenemos la calle, azaí. Azaí, azaí. Esto es una fruta que lo utilizamos mucho. No sé si vosotros ahí en Málaga ya probado. Un azaí bol, que es un concentrado, pero es una fruta súper, súper ácida, ¿no? Es un sabor terroso. Entonces, ¿qué haces? Para que tenga el sabor perfeito, tiene que estar mezclada con el sirope de guaraná. Esta es la versión rinal. La gente cuando prueba, dice, está dulce, no, está dulce porque lleva un sirope de guaraná. Con esta base, ya mezclamos con frutas naturales. Entonces, yo procuro aportar así, por ejemplo, como empecé con un mojito energético, como de azaí. Entonces, la gente tiene esa parte dulce, pero también le gusta mucho ese frescor que aporta al azaí. Entonces, es una fruta que te aporta energía y te aporta mucha, mucha alegría, porque está buenísimo. Ok, si quieres, la chirimoya. Bueno, parecía, ¿no? La gaviola. Exactamente. Su primo, ¿no? ¿Ah? Esta se llama guadambamba. Guadambamba es como una chirimoya gigante, ¿vale? Es un maravilloso sabor. Y también... Esta no es una que... Pero es que graviola no me suena. Que puede ser muy grande, que es muy cara. Exactamente. ¿A qué se llama guadambamba? Es que a mí me la pidió Marión Beque para una formación y me pedí la fruta y me costaba 200 euros. Claro. ¿Así? Porque aquí no hay. Pero hay concentrada. Entonces, sale mucho más económico. Pero claro, no te da el mismo efecto. Y esto... Dice mi amigo Diego que se llama guanábana. Exactamente. ¿Así es la misma? Exactamente. Y en España también se llama igual. Pero claro, yo he querido poner en portugués porque... Llama un poco más bien. Me da un toque. Me da un toque. Parece un nombre catalán, ¿no? Graviola. Es una gran fruta. Y utilizamos también mucho para el tema de coquetelhier. Sobretodo para batidos naturales. Vale. Tenemos aquí... Ahora, hablamos de la base de lo que trabajamos nosotros, de la coquetelhier divertida, que utiliza mucho las hierbas exóticas. No caso este, es el Ojo de la Vida, que es lo que significa guaraná. Y el guaraná es una cosa que cuando yo llegué aquí... Hostia, tú tomas guaraná y eso nosotros desde niño lo tomamos en refrescos, en concentrado, algo muy, muy natural. Tiene mucha cafeína y te aporta una energía para todo. Espectacular. Entonces, guaraná es una de las tres que forman la Santísima Trinidad. Ahora, pasando, tenemos... Si no estoy equivocado, Marapuama. No, Catuaba. Oh, Catuaba es espectacular. Funciona lo siguiente. Nosotros tenemos guaraná, Catuaba, Marapuama. Eso forma la Santísima Trinidad, que uno te da energía, lo otro te da fuerza y lo otro te da la gana. De la gana de... Exactamente. Entonces, nosotros utilizamos así, estos concentrados, las tres, porque te aporta mucha fuerza. Yo te doy un ejemplo, ¿no? Igual que en República Dominicana tiene la... ¿Cómo se llama? La... ¿Cómo se llama la República Dominicana? Punta Gana. Sí, la bebida típica es... Ah, mamajuana. Mamajuana. Nosotros tenemos una cosa que se llama garrafada, que es botellada, que nada más es que cachaça infusionada con hierbas aromáticos, con esta, y con un poquito de miel. Y lo tomamos eso de toda la vida. Sí, también tenemos un vino, que tomamos após la comida o antes, que se llama salvaje, que la base es de Catuaba, con hierbas así. Y es un vino dulce, que siempre após la comida como un postre, lo tomamos para dar un poco de, no sé, de alegría. Porque tú sabes que en Brasil nosotros estamos teniendo un poco de vida. Entonces, y aquí lo que utilizo para hacer un sirope, que se llama Noite de Aventuras, que básicamente es eso, que es guaraná, catuaba, marapuama. Y mezclado con unas hierbas de aquí, como la... que son fáciles de encontrar aquí, como la damiana, como ginseng y la maca peruana. Entonces, yo hago esa mezcla para poder hacer la Noite de Aventuras. Para endulzarlo, yo utilizo una base de chocolate blanco. Entonces, es una mezcla inocente, porque tú estás dulcecito, recuerdas chocolate, pero en realidad lo que estamos aportando realmente es una Noite de Aventuras. Y normalmente, José Frank, el cliente final intenta vender esto, le ve valor, lo ve muy complejo. Pues, cuando yo empecé aquí a vender cócteos en Granada, hace martes, hago 15 años que estoy en Granada, la gente al principio, yo empecé vendiendo, por ejemplo, caipirinhas, ¿no? Y la gente no sabía qué era una caipirinha, eso era impensable. La gente al principio en Granada pone mucha pega. La gente me decía, por ejemplo, un burrito, no, 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 eso para agosto. Esto no es, ahora va a tomar y la gente va a... Sin embargo, Granada tiene una cosa que es la confianza. Cuando te conoce, no te preguntan si está bueno o está tomado. Dicen, vale, perfecto, prepárami uno. Entonces, yo intento siempre simplificar la información. Mira, eso va. Yo siempre procuro vender de forma lo que le aporta el cócteo. Y explico de una forma sencilla los sabores. Por ejemplo, véndeme un cóctel. Vale, mira. Si tú vienes normalmente cansado, ¿vale? Ahora sí. Fíjame que tú estás cansado. Cuéntame qué tal su día. Joder, me tienen los directos consumidos. Necesito algo que me dé fuerza. Estás en el local correcto. Bienvenido a Granada, amigo mío. Tengo un cócteo para ti que lleva una mezcla que se llama Noche de Aventuras, que es espectacular. Está docecito, está fresco, lleva herras exóticas y secretas de la Amazónia. Y lo que hacemos es mezclarlo con un toque de fruta de pasión que va a reviver a ti como un campeón. Qué bueno. Vale. Venga, pasamos si quieres de Catuaba. O pasamos a Marapuama, que también tiene que ver. Sobre todo de Marapuama, yo he encontrado todas esas hierbas, me envié a mi familia de Brasil, ¿no? Pero yo desde niño era muy friki, ¿no? Con las plantas. Entonces, yo que empezaba a hacer es estudiar sus nombres originales en latín, ¿no? Como la Paulines, que es el Guaraná, como la Marapuama. Entonces, yo empecé a ver que hay productos, por ejemplo, para ginásio, para rodegasar, quemadores, que llevan la Catuaba, que llevan la Marapuama. Pero si tú intentas comprar en alguna farmácia, tú no encuentras porque no está, o sobre todo son proibidos, porque son demasiado, potencian demasiado la energía de la gente. Es una cosa que yo nunca he entendido, que tú intentabas comprar en un Ebolario, no lo encontraba, sin embargo, en un producto para odegasar, en un producto para entrenar, tú no encontraba. Entonces, los tres tú encuentras en España, pero no de la forma tal cual. Tienen que buscar de una forma especial. Pero por internet no es difícil de conseguir. Genial. Y aquí tenemos un batido de cacahuete. Exactamente. Ya empezamos con las locuras de Brasil, ¿no? Que también son cosas que utilizamos ahí. Hay un cóctel, perdón, a José Fran, que me parece súper curioso, que es el Milo Verde. No sé si conoce este. Sí, claro. Que lleva leche condensada y maíz, ¿no? Exactamente. Madre mía. Pero es diferente. Es un maíz verde, que tomamos en Brasil, y hay cadenas que solo trabajan con maíz verde. Entonces, tú tomas helado, todo, e incluso gente que ha venido conmigo a Brasil y decía, no me gusta el maíz, yo digo, ¡próvalo! Y es delicioso, porque no es tan dulce, es un maíz súper refrescante. Y eso es una cosa que yo echaba de menos aquí para trabajar incluso con coctelería, porque a mí me encanta ese sabor. En el caso del batido de cacahuete, hay una cosa que no aparece, pero ese cacahuete clara de un huevo entero, cerveza negra y leche condensada. Eso ya no te hace falta ni ese desayuno, merinda, cena, ¿no? Sí, pero aporta, aporta muchas cosas. Nosotros siempre queremos en Brasil buscar alguna cosa que nos facilitara la manera de beber. Entonces, yo imagino que ese tipo de mezcla salió de esto, de que, mira, no me gusta la cerveza. En ese tipo de cacahuete, un poquito de leche condensada, pues, ah, igual no. Entonces, de ahí salió tanta mezcla, pero son sabores que a mí me tiene loco. Cuando algún cliente, yo tengo, por ejemplo, batido de anacados con cacahuete, con cacahuete, y la gente, le parece curioso, pero le gusta mucho el sabor. Pero, son sabores muy, muy, muy divertidos para poder beber, ¿sabes? Obviamente que no hay agua aquí con cerveza. Hay agua de una forma sencilla. Vale. Nosotros tenemos mucho, según la zona del Brasil, se habla un idioma, se habla un idioma, y otro, según la mezcla que hay. Y la mezcla cultural. Entonces, ¿qué entonces? ¿Qué entonces viene de la costumbre europea de beber vino caliente, ¿no? Con especies. Pero esto, por ejemplo, lo que es en el sur del país, se bebe una mezcla de vino con rehíbre, canela, a especies locales para aportar este calocito. Sin embargo, en el norte, se prepara la misma mezcla, pero en vez de vino, se utiliza cachaça. Y aquí yo tengo preparado un sirope de quentón, que nada más es que un sirope de rehíbre con canela, un toque de especies. Utilizo también guaraná, catuaba, ese tipo de cosas. Y lo tengo así, pero lo que prevalece siempre, en este caso, es un rehíbre. Es como yo tengo que explicar al cliente, es un rehíbre más potente de sabor, pero menos picante. Entonces, de esta forma, como explico, voy a poder vender. Pero es un sabor muy, muy, muy rico. ¿Vale? Yo no he puesto las receitas, porque a mí me gusta explicar. Entonces, yo que he hecho fue, para este calocito, fue hacer una mezcla de hierbas de Amazonía. Mira, está muy gracioso, porque si hago así, me dan beso. De fiesta, después de la cuarentena. ¿Vale? Leva como base cachaça, lleva un toque de ron negro, un ron especiado, mezcla de frutas tropicales, utilizamos un Hanalei, y el sirope de la noche de aventuras. Utilizamos un beat de ciruelas, sencillo, pero a la vez, muy, muy, muy divertido. Y un vaso, obviamente, que... Sí, de una... de un... como un pey globo, ¿no? O un mesú. Vale, aquí tenemos el famoso zombi, que entiendo que hará una adaptación, ¿no? Exactamente. Nuestra adaptación, eh... tiene ahí más de 16 ingredientes, pero, eh... una de las cosas que tenemos, para poder facilitar el trabajo, ese, eh... 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 prácticamente, el cóctum más vendido que tenemos, ¿vale? Eh... eh... pelo fuego, pelo sabor, pero sobre todo lo que trabajamos para que sea fácil, y sea... eh... rentable, es... premix, entonces yo tengo la parte alcohólica de un lado, y los cítricos, yo... y la parte frutal, yo tengo por otro lado. Entonces, ¿para qué? Si yo tengo un cóctum que me tarda más de un minuto y medio preparar, no me es rentable. Yo prefiero perder mucho más tiempo, eh... eh... enfocando, este... eh... en la presentación, y hablando con el cliente, intentando darle un cariño. Claro, porque ese servicio nosotros hacemos en la mesa, entonces siempre preparamos un cóctum, lo ponemos, eh... la parte cítrica, echemos fuego, y con la bandera vamos... vamos hasta llegar al cliente. Entonces, ese show, yo prefiero dedicar mucho más a... a... a cuidar al cliente que realmente que es nuestra misión, ¿no? Entonces, lo que está ahí, hubo el nuevo trotado, entonces... Vale, entiendo que tú eres partidario de los cócteles tiki adaptados, ¿no? No servirlo tal como... Exactamente. Exactamente. Entonces, eh... este cóctum tiene como particularidad, que a mí me gusta mucho, que... que cuando David ganó la World Class, yo estaba allí en Madrid, y él preparó una versión de un maitay que llevaba tequila. Y la gente se dio cuenta y dijo, o sea, tú echaste tequila con un maitay. Ya, tal, o fíjate, fue el mejor maitay que he probado en mi vida. Yo básicamente tengo la... una versión de... de... de un maitay, que lleva... cachaça, y aparte lleva un toque de tequila. O agit, yo lo utilizo, pero también utilizo faleno. Basicamente, la versión clásica que tengo es eso. Es una mezcla... Es una mezcla entre... entre la de Don de Vicombre y la de Trader Vic, pero utilizo... Exactamente. Exactamente. Es una mezcla entre los dos. Porque no... aunque yo soy más un defensor de Vicombre, Vicombre no deja de ser un... un enamorado de la vida, y... sus sabores son espectaculares. Pero Trader Vic, aunque sea un malo de la historia, fue lo que realmente potenció lo que es el TIC a nivel mundial. Sí, que lo convirtió más en un negocio, ¿no? Exactamente. Porque nosotros que tenemos negocios, sabemos que si realmente no hay una aportación financiera, todo esto no nos sirve de nada. Lo monkey spice, nada más es que una mezcla de bourbon, un licor de banana de Brasil, banana verde, es un beat de fantasía, lo que hacemos es potenciar... utilizamos... Eres un men de humo, macho. Entonces utilizamos un beat de fantasía que lleva... Pues fíjate, yo tengo un amigo mío ahí en París, que me dijo, Guillermo Leblanc, y me dijo, voy a traer un regalo, y me ha traído un beat, que era un beat de sirena, y digo, ¡guau! Esto me suena a mí, el lobito, creo. Y digo, hostia, se lleva mucho más fantasía, entonces, yo creo que el bartender también tiene que tener esta cosa de saber transmitir al cliente, porque si no, la vida es muy aburrida, ¿no? Porque, mira, ahí está el limón, o esto no sé qué, pero si no tiene esta parte divertida, usted ya está cansado de su jefe, de la mujer, o de los novios, o de todo, de todo, entonces, o la mujer también está cansada de los novios, de la... Entonces, de todo, entonces, creo que la gente cuando va a un bar, viene a divertirse, y a olvidar su vida, y a olvidar sus problemas, entonces, yo procuro siempre que tengo, yo, por ejemplo, uno de los shots más vendidos que tengo, es un Nacho Vidal, entonces, todos mis shots tienen nombres así, calentitos, ¿no? Sí, inspirados en los grandes de la industria internacional, gente que ha, que ha luchado mucho, para poder aportar alegría en grandes luchos, entonces, es una cosa que hace, Rocco Sin Flores también, la gente en Barcelona lo tiene, en Chupito, entonces, yo he querido, por ejemplo, cuando hacía ese shot, que la gente mira y diga, wow, realmente, eso hace parte de mi pasado, cuántas noches. Bueno, si quiere para cerrar, un par de preguntas, tres, ¿qué consejo le daría a la gente que quiere darle un toque diferente a la costelea tropical? Vale, sobre todo, yo creo que todo tiene que tener una base, aunque yo soy un poco loco en el tema de la, de la coctelería, yo empecé con coctelería clásica, ¿no? Entonces, hacía mis Manhattan, mi Daiquiri, mi Drey Martini, y, es la base, tú tienes que estudiar, 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 porque tú no puedes empezar haciendo locura, es como un cocinero que quiere hacer muchas cosas, y no sabe hacer una buena tortilla francesa. Entonces, yo creo que la base es estudiar la coctelería clásica, entender con qué está trabajando, entender los sabores, entender los destilados. Luego, elegí alguna gama que realmente le aporta más, o tropical, o tique, lo que sea, pero, sobre todo, yo creo que lo que recomiendo la juventud, antes de todo, es estudiar y tener una base, porque, sobre todo, no hay nada más vergonzoso porque viene un cliente y tú no tienes mucha idea de lo que está haciendo, entonces, yo no tengo problema ninguno que si me viene un cliente y quiero probar tal cosa, yo digo, no lo sé, ya sé, pero, dame 30 segundos, y lo preparo, porque, sobre todo, según el país donde venga, hay una manera de preparar el cóctel, no tiene nada que ver la forma de preparar los cócteles en Estados Unidos do que en Londres, entonces, yo intento, yo siempre, pienso que un consejo más importante es conectar con el cliente e entenderlo desde el primer momento, lo que dice la cultura oriental, no, un invitado, una oportunidad, si tú conectas con el cliente desde el primer momento e intenta entenderlo, es fácil de hacer las cosas bien, pero, sobre todo, creo que el consejo que tenemos que vender a la juventud es estudiar, es estudiar, no empezar haciendo lo que hago yo, de mezclar 50 ingredientes a lo loco, aunque parece que a lo loco tiene un sentido. Vale, me gustaría que hablar ahora de eso, ¿no?, de una costelería que es tan característica como mezclar bastante ingredientes, hay detractores que dicen, bueno, ¿para qué mezcla tanto ingredientes? si no, si luego no va a apreciar mucho de los sabores o luego hay gente, mucha gente y principalmente el cliente final que le encanta, ¿no? Vale, entonces, yo, lo que yo trabajo básicamente está más cerca de lo que es la cocina, entonces, un cocinero siempre busca una mezcla de sabores, yo soy, yo soy enamorado del trabajo de Ferrandria, tanto aquí, cuando yo pasé de coctelería clásica para la coctelería más moderna, yo me quedé loco con el tema de las infusiones, del tema de las espumas, de las esferas, entonces, incluso en la primera competición grande que he estado, yo levé una mezcla potente de frutas y lo finalizaba con las esferas de cereza, entonces, eso para mí era guau, pero también me ayudó mucho a hacer lo que trabajó hoy. Mi idea, yo siempre pruebo los ingredientes por separado, guardo este sabor en mi cabeza e intento hacer que sea un sabor evolutivo. Mi idea que el cocto, cuando tú trabajas con capas de sabores, la idea que tú pruebes un cocto en un momento, tenga una nota y que este sabor vaya evolucionando. No veo de una manera, aunque yo soy un bebedor de coctelería clásica, yo siempre bebo negrónes, ese tipo de cosa, pero yo creo que el cliente tiene que tener lo mejor de lo mejor. Entonces, la idea de mezclar de mezclar los sabores, esta evolución hace que algo totalmente diferente en la mente del cliente. Cuando yo llamo siempre el orgasmo sensorial. El orgasmo sensorial es cuando tú, yo hacía siempre la prueba, yo tenía un cliente, me tomaba un cocto, me pedía la barra, me daba tres pasitos, al tercero hacía guau, digo, orgasmo sensorial. Cuando el cliente, de repente, cuando tú no entiendes una cosa, la mente se paraliza un milésimo de segundo, dices, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Es lo que yo busco. ¿Sabe? Cuando la gente dice, está dulce, es ahumado, es fresco, huele a fruta, pero no entiendo y la gente a veces me mira y dice, ¿eso qué es? Digo, ¿está bueno? Digo, sí, pero no entiendo. Es eso lo que busco cuando yo mezclo ese tipo de frutas. La idea de mezclar, por ejemplo, el típico, la fruta, la pasión con la vanilla, con la canela, con lo amargo, no es solo porque la vanilla va muy bien con la fruta de la pasión, no. Yo busco que realmente la fruta de la pasión tenga esta parte de la vanilla, pero luego nota a notas al limón rallado, tiene esta parte de rengibre. Aunque la gente no entienda y no sepa qué fruta es utilizada, sabe que hay algo totalmente diferente y algo rico. Entonces, cuando yo hago esta mezcla de sabores, siempre he intentado potenciar el cócter y hacer que el cócter sea mucho más evolutivo. José Frank, mil gracias, tío, por tu predisposición. Veo que has mejorado bastante la informática en estos días. es mi teléfono, tío. Es que, ¿sabe qué pasa? La última vez yo tenía dos mil y pico vídeos y he borrado todo. Yo creo que intenté guardar, entonces lo que pasaba es que ya no entraba más nada, entonces el teléfono dijo, mira, tú me grabas a pasear, ¿sabes? Entonces, no me entraba más nada. He tenido que borrar directamente. Genial, pues ha sido un placer, José Frank, te lo agradezco y espero estar pronto por Canalei y tomar uno de tus maravillosas cosas. Exactamente. Y me gustaría invitar a todos a visitarnos en Granada. Estamos aquí en el centro de Granada. Canalei es un sitio muy divertido, un sitio donde que tú no tienes y tú quieres venir en Chanda, está en su casa. Nuestro conceito siempre es que cada cliente es único y especial y nosotros, desde el primer momento que entra por la puerta, hasta el conceito de hospitalidad es nuestra marca. Nosotros queremos, nosotros en un mes y pico ya tenemos ya era el número 4 en Tripaviso, ¿sabes? Siempre con comentarios muy positivos en Google, la gente nos recomienda mucho y yo recomiendo la experiencia de Canalei porque Canalei es esto, Canalei es una experiencia, es un sitio para venir entre amigos, conectar. Una última cosa, una parerra me decía, la música está muy bajita, yo no escucho, digo, este es un sitio para recuperar la pasión perdida, para recuperar la conversación esta que la pareja ya no tiene, para mirarse en los ojos, beber un buen cóctel y disfrutar de las experiencias de Estados Unidos. La experiencia en el momento y la que pudiera venir después. Exactamente. Quienes que una noche de aventuras y voló. José Fran, mil gracias, amigo. Gracias, hermano. Cuidate mucho. Un abrazo, chico, a todos. Ciao, gracias. Te doy. Ciao, ciao.